¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de no bajar los brazos jamás en lo que vos crees, bueno, es realmente significativo. En estos tiempos que algunos llaman líquidos, tiempos donde la derecha, el neoliberalismo, ha pretendido que todo sea igual, posiciones como la tuya son realmente de dignidad y de tesón inquebrantable. Así que, vuelvo a decirte, un enorme placer. Un enorme placer en la que se están cumpliendo nada menos que, como decía Mariela, 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Sí, sí, eso es. Nosotros, mira, te digo, a nosotras nos quitaron 35 años de saber quiénes éramos por medio de los mandatos y las palabras. De manera que nos encontramos y descubrimos el amor y desde ese momento empezamos a tratar de luchar para que el resto de la gente, el mundo, vea que hay muchas, muchas, muchas personas que están sufriendo durante miles de años, sufriendo una especie de cárcel mental porque prohibieron, cercenaron, cortaron una parte del amor. Y eso es algo terrible, algo que hace que el sufrimiento sea tu compañero, que siempre te sientas encerrada, no pudiendo demostrar la cosa más maravillosa que tiene el ser humano, que es estar enamorado. Y nosotras cuando nos conocimos y vivimos y sentimos el amor, ahí mismo empezamos a tratar de iluminar algunas cabezas, porque si con las palabras nos quitaron, nos hicieron creer lo que no éramos, también con las palabras se puede liberar. Por eso es muy importante el trabajo de ustedes, por ejemplo, en la radio hablando, haciendo tomar conciencia y diciendo cómo son las cosas. Por eso, cuando nos casamos, nosotros nos casamos antes de la ley, con un recurso de amparo, y cuando nos vieron, que ya teníamos 30 años de estar en pareja, pues se quedaron sin saber qué hacer ni qué decir, porque víctimas de su propio invento ya estábamos fuera de la línea de los delitos que nos acusaban, que eran la indecencia, el pecado, las orgías, los bacanales y todas las cosas horribles. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con las viejitas? Pero eso ayudó también a mostrar que hasta que uno muere, la hipófisis funciona, y si nos cortaron la sexualidad, pues nos importa porque la seguimos usando. Norma, una pregunta, ¿hace cuánto tiempo que vivías en pareja con tu amada, Tachita, que ella nos dejó, pero que siempre llevabas en el corazón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de convivencia, Norma? Y hubiéramos cumplido, el año pasado hubiéramos cumplido 40 años de estar enamoradas, de querernos mucho. Exactamente, vos sos el ejemplo de nuestro programa que se llama El Amor es Más Fuerte. Sí, verdad, es tan fuerte que me aguanto el sufrimiento, me aguanto que cada vez que me despierto, yo veo que ya no está, me quiero morir, porque tuvimos la suerte de nacer y de encontrarnos y de vivirlo, así que hay que seguir luchando para que esto no se pierda, para que al contrario se instale y se permita, nos permitamos los seres humanos disfrutar del tesoro más grande que tenemos, que es el amor, y nuestra palabra es que sea un remedio para todo el sufrimiento de tanta gente que murió sin poder disfrutar de la vida. Así que por eso estoy hablando con vos, por eso estoy agradeciendo que me llamen para que la palabra entre en cabezas. Yo soy muy amiga de decir en el cerebro que en el corazón, porque bueno, viene siendo lo mismo, es todo el cuerpo de uno. Pero... Norma. Dí, decime. Hola, ¿cómo está? Te habla Alejandro Bananía. Es así la lucha, digamos... Hola. La lucha por la igualdad, la lucha porque el amor sea más fuerte, como es el lema de este programa, continúa, pero sin embargo, después de la ley de matrimonio igualitario, en los últimos años, del último gobierno, tuvimos cierto retroceso en la aceptación del otro, tal cual es, incluso tuvimos personas procesadas por darse un beso, tal cual hubiera sucedido hace 100 años entre una pareja, y tuvimos acusaciones por resistencia a la autoridad, procesos, terminaron en la policía, un dispendio absoluto. ¿Vos cómo ves ese restabio en la sociedad? ¿En qué estado actual está? Ah, realmente... Sí, mirá. ¿Y yo...? Sí. Hubo un cambio, porque cuando Argentina sancionó la ley, eran apenas nueve los países que lo habían hecho. Como dijo una diputada, ¿cómo vamos a aprobar una ley que apenas está en nueve países? Como si el número fuera el que determina las cosas. Pero, ¿cómo se siguió? Se siguió avanzando. Es que no se puede avanzar en poco tiempo, y por eso yo le digo a los chicos que me van a... que van a seguir la tarea que... a ustedes que están en la lucha, que no hay que abandonarla nunca, porque los intereses por el dominio del otro ser humano no desaparecen y siguen buscando la manera de seguir con las represiones y con el manejo de las mentes de las personas. Así que hay que seguir siempre, no descansar nunca, para que se vaya tomando conciencia, hay que tener en cuenta que tenemos que luchar contra miles de años de imposición, que no puede, en un momento mágicamente, no puede instalarse. O sea, hay que hacer como la gallina, de grano en grano se llena el buche, así que hay que seguir dando ejemplos, hablando, tomando conciencia. Imagínate que a nosotras dos nos movió mucho allá en Colombia, que a nosotras no nos rechazaban, nos quieren mucho, como lo hablamos después cuando fuimos con la película, porque no éramos de ahí. Pero entre ellos seguía el desprecio, seguía la cuestión de represión. Y te hablo de los años 90, cuando todavía ni se hablaba allá en Colombia de eso. Nosotros tuvimos un caso que me duele hasta el día de hoy, que es un chico que lo mandaron a estudiar a Bogotá y cuando se enteraron le dijeron que era de ahí, lo trajeron a su casa y prácticamente lo encerraron. Y que estando en las fiestas del pueblo y que había tomado unos traguitos, se animó a hablarme. Yo le dije que no tenía por qué sufrir tanto, que cuando pasen las fiestas y vas a casa y hablamos con Cachita y tenés que entender que es una persona como cualquier otra y resulta que no fue. Porque pocos días después de hablar conmigo se sentó en la puerta de su casa y se pegó un tiro en la cabeza. Qué triste. Entonces, me duele hasta el día de hoy, me duele. Así que yo los felicito por la lucha y que sigan adelante porque es así. Es una historia de alegrías y también estas tristezas que con la opresión y con la negativa de estos derechos muchas veces lograron estas cosas terribles. Pero, bueno, volviendo al... Yo no sé si te acordás del día de la sanción de la ley, el momento, aquel julio de 2010. Si vos te acordás... Sí, claro, no me acuerdo. ...de ese momento de tener una ley que le reconociera derechos y, bueno, y a partir de ahí, ¿en qué cambió, no? ¿Qué cambió con la ley? Imagino que desde poder dar... No sé. Ya, no, las cosas que no tiene derecho con la persona con la cual vive y ama. ¿Querés conocernos? Claro, sobre todo. Hola. Hola, hola. Anda. Sí, sí, Norma. Estamos escuchando, Norma. Se cortó un poquito. Sí, decime. Ahí, si querés repetir, Mariela, la pregunta. No, no, ya te voy a contestar. Nosotros estuvimos ahí desde la una de la tarde hasta el otro día a las seis de la mañana, ahí en la plaza. Y ya con el derecho establecido ya veíamos el cambio que se estaba produciendo y de todas las cosas que más valoramos son muchos agradecimientos de gente grande, sobre todo de una señora que nos... se sacó una foto con nosotros porque dijo que gracias a nosotros él podía ser feliz con su hija. y eso es algo que no tiene precio, es una cosa invalorable que cambiar odio, desprecio y sufrimiento por felicidad está muy bien. Y eso es una muestra que hay que reproducir, que hay que seguir luchando para que se siga dando. Con sus virtudes y sus defectos, las personas, cuando estamos enamoradas, tenemos en nuestras manos lo mejor de la vida. Así que eso lo comprobamos a medida que... que cuando se sancionó la ley fue como asegurar que podíamos seguir luchando y defendiendo la ley y defendiendo el amor. Hermoso mensaje. Nos queda muy poquito tiempo pero Marcelo Vilester quería hacerte alguna pregunta, me parece. ¿Marcelo? ¿Hola? ¿Estás muteado, Marcelo? Marcelo, ¿estás muteado? Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, la ley se sancionó hace 10 años y como vos bien dijiste, eran pocos los países que en ese momento tenían una ley parecida y la ley argentina era como de avanzada también. Claro. Si vos, un poco lo dijiste, ¿no? Cuando vives a Colombia, si sentís que la ley acá en Argentina influyó para que otros países también adoptaran medidas similares. Claro, claro. Eso fue como un despertar y ese movimiento en muchas partes en casi toda Latinoamérica porque México, la Ciudad de México tenía su ley pero solamente valía la Ciudad de México y Latinoamérica despertó con Argentina. Yo me, la verdad te digo, me siento como como la asamblea del año 13 cuando volvió la esclavitud. Es una cosa que se hizo carne en muchas partes y afortunadamente fue como un ejemplo, por eso me emociona mucho este recuerdo de sentir la seguridad de una ley que te ampara. Es hermoso. Norma. Es extraordinario esto que señalás de la importancia y del peso en Latinoamérica que tiene Argentina, ¿no? Que es acompañada inmediatamente en estas iniciativas que es pionera de ampliación de derechos, de reconocimiento de derechos. Pero yo quería, ya antes de despedirte, quería que nos contaros un poquito. Vos sos artesana, vos sos una artista plástica, pero además sos una artesana y restauradora y algo me contaba de que estás restaurando ahora un mobiliario de... ¿Qué cosa estás haciendo? Contanos, antes de terminar, para que la gente conozca un poco de Norma Castillo. Yo soy un poco en la medida de decir artesano y artistas. Los seres humanos somos artistas en diferentes formas. Pero bueno, sigamos con eso. Yo estoy... Hice restauración y estudié, por suerte, con un pintor muy excelente en Colombia y que me llevó muy bien a ser artista plástica también, que yo creo que eso a veces uno nace con eso y no se da cuenta. Y ahora estoy restaurando un juego de muebles. Voy muy lento porque soy lenta, pero es que la restauración no se puede ir a la carrera. Y un juego de muebles estilo Luis XVI que tiene el dueño es ya mayor y era del abuelto de él. Y eso me ayuda mucho también a pasar estos momentos tan terribles que estamos pasando. Y aparte de eso estoy tratando de terminar de escribir un libro con la historia de nosotras dos y paralelo a eso la de América Latina con las cosas que nos pasaron. Y de vez en cuando se me da por escribir así que también juego un rato con la escritura. Y me gustaría mucho que podamos justamente este año que iba a dar un taller en la Universidad de Quilmes sobre la cuestión del alargamiento de nuestras vidas de jubilados iba a dar capacitación y conocimiento para la tercera edad pero justo llegó esto y entonces esperando que no pierdo la esperanza de que esto pase y que pueda hacerlo pero mientras tanto sufro mucho por los jóvenes que le han cortado tiempo de su vida con estas cosas. Esta pandemia es tan terrible que bueno que nos obliga a este impas en la vida de cada uno pero que seguramente terminará y haciendo siguiendo los protocolos terminará de la mejor manera. Norma tenemos que despedirte yo te vuelvo a agradecer que nos hayas dado tu palabra en nuestro programa y vamos a esperar tu libro para que nos cuentes cuando lo publiques otra vez te despedimos y con mucha alegría de haber contado con tu testimonio. No, al contrario yo soy la agradecida de que ustedes son los que están en sus manos llevar la luz el entendimiento y los cambios a todas las personas que les escuchan así que muchas gracias a ustedes por llamarme. Muy bien. Bueno, hasta pronto Norma Castillo. Muchas gracias.